Tras oficializar su salida del Partido Acción Nacional, Guillermo Juárez Compeán dijo que se va con un mal sabor de boca por la postura de excluir que ha asumido el partido, sobre todo con las bases, con las coordinadoras que son las que le dan votos. El excluir a la gente provocará que menos personas les den el voto y por ello pueden irse hasta la cuarta fuerza política en Durango. Cabe mencionar que nosotros no tomamos una decisión unilateral, nosotros recorrimos las colonias, recorrimos estos comités, 217 comités activos que se tienen, que se han visitado diariamente cada semana, nosotros hacemos un trabajo de territorio. Decidimos, en la mayoría no quisimos nosotros hacer a un lado a estas coordinadoras que nos han venido acompañando, inclusive incluimos a las y los coordinadores para que tomaran una decisión junto con nosotros y esa fue. No participaron con el Partido Acción Nacional en esta campaña. Yo creo que en política tenemos que estar preparados para ser y para no ser. Lo que sí es que nosotros nos llevamos un mal sabor de boca por el tema de que al final de cuentas los mismos perfiles, los mismos grupos visitan los mismos subcomités, los mismos cuatro subcomités, barrio de Tera Blanca, el Huizache, no salen de los mismos y todos dan vuelta. No me siento minimizado, más bien que nos sentimos excluidos como estructura, pero sí han minimizado, han tratado de minimizar, han tratado de hacer esa cortina de que no pasa nada, de que se va, yo creo que un voto, se han ganado elecciones por un voto y un voto es un voto. Pero si se va una persona, representa un voto y al final de cuentas nosotros le dimos mucha votación al Partido Acción Nacional en su momento. Definitivamente no, no entra dentro de los planes de equipo, como lo vuelvo a comentar. Nosotros tenemos que valorar en que dónde pudieran entrar estas personas y sentirse a gustos para poder trabajar por un mejor Durango, que es lo importante.